¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 confirmó que no va a haber parrilla invertida y bueno, se ha descartado tras la falta de acuerdos entre las mismas escuderías y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no va a haber carreras con parrilla invertida en este 2020 la idea se puso en la mesa entre los debates para la actual temporada y bueno, partía de la base de que una carrera disputada solo una semana después de otra en la misma pista con posiblemente la misma climatología arrojaría un resultado prácticamente igual bueno, algo que no es del gusto de nadie y posiblemente tendría una repercusión negativa entre el fanático algo que se espera evitar a toda costa en el contexto del regreso a la Fórmula 1 bueno, así nació la idea de las carreras dobles la segunda cita cambia la sesión de clasificación por una carrera de media hora cuyo orden de salida, quiero decir, sería el inverso a la posición de los pilotos en el campeonato también de corredores y cuyo resultado definiera la parrilla de salida de la carrera principal que daría puntos bueno, se trataba en definitiva de agitar el gallinero obligar a los mismos corredores a luchar por la esperanza de que quedara un buen show y bueno, pero como era de esperar, los equipos más poderosos no lo han visto con buenos ojos bueno, ¿por qué? ¿por qué se debería aceptar algo que no me beneficia? bueno, así lo explicó Christian Horner, dueño de la escudería Red Bull Racing señalando directamente a Toto Wolff, quien es el jefe de la escudería Mercedes que no quiere líos con Hamilton buscando su séptimo título mundial bueno bueno, y la propuesta también la ha confirmado Chase Carey hablando sobre cómo se había desarrollado la idea y esto fue lo que dijo hemos tenido conversaciones en los últimos años sobre cambios de formato que honre en este deporte respetar lo que se ha convertido en lo que es pero que mejore la experiencia de los aficionados bueno y bueno, y esto también lo explicó el mismísimo Carey bueno, hemos hablado de las carreras dobles en el contexto del coronavirus hablamos sobre la posibilidad de una parrilla invertida pero no todos los equipos se sentían cómodos y hacer cambios con tan poco tiempo por delante requiere unanimidad bueno bueno, pese a todo el mandamás de la máxima categoría también aseguró que seguirán buscando el camino para hacer cambios y bueno, esto también fue lo que dijo bueno, continuamos buscando ideas, no tretas es un gran deporte con una gran historia héroes piloto increíblemente talentosos por lo que queremos respetar todo todo hasta cierto punto pero queremos asegurarnos de que eso no signifique que no podamos cambiar cosas bueno, y esto fue lo que concluyó el CEO de la Fórmula 1 y bueno, hasta cierto punto esta temporada es única y nos daba la oportunidad de intentar algo que no creo que haríamos en otras condiciones pero creo que continuaremos con las conversaciones porque siempre queremos desafiarnos a nosotros mismos y buscar qué otras cosas podemos hacer para mejorar el deporte y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao